Hoy vamos a comentar noticias que han pasado, han pasado muchas noticias, sobre todo al final de la semana, jueves y viernes. O sea, cosas bastante llamativas, interesantes. Algunas ya las he comentado de pasada por redes sociales. Tampoco las he comentado en profundidad, siempre ya sé que me guardo las cositas para hablarlas aquí en Twitch. Tenemos varias cositas, vamos a empezar ya a tope con el turrón, pero no es turrón de ancho, es turrón de noticias, de cosas. No os olvidéis de renovar vuestra suscripción de Amazon Prime, porque no se renova sola. Si queréis seguir apoyándome por aquí todos los meses de forma gratuita, tenéis que darle abajo a suscribirse y renovarlo si se os ha caducado. Que a mí me pasa a veces que se me caduca con la gente que apoyo y no me entero. Y como te decía, vamos a comentar esta noticia, que bueno, es un tanto curiosa, pero sí que refleja quizá una realidad en España. Ahora veremos un poco, porque la ley por encima, ya sabéis que, como digo, me lo guardo todo para verlo aquí en directo, ¿no? Murcia-Navarra, dice. Los gordos son de Murcia y los flacos de Navarra. El mapa de besos en España sorprende y sus razones. Los agitos de consumo de ambas regiones son totalmente diferentes, pero hay otras partes de España donde no se salvan. Entonces, claro, aquí, obviamente, muchos me pasan a existir esta noticia. Al final aquí pone Murcia y si pone Murcia, pues siempre soléis acudir raudos a mi encuentro y a mandarme cositas. Por aquí nos dice, este jueves, la doctora, al salir a comunicar a los familiares, bueno, aprovecha como una operación para hacer la introducción, una opinión de una doctora, tal, tal. Pero esto no es lo que me interesa, básicamente. Si lo leo todo, nos podemos morir, ¿no? Según cifra, la cirujana bariátrica, cerca del 50% de los obesos lo son por genética. Bueno, lo dice la cirujana, habrá que ver en qué estudio se apoya eso. Si lo dice solo ella un poco en base a su experiencia personal, que ya sabemos que nuestras experiencias personales no deberían predominar en el ámbito científico. Pero bueno, aquí sí que hay información que nos interesa. Por ejemplo, habla además de mil genes involucrados en esa enfermedad, considerada por la OMS como una pandemia. Eso es totalmente, la obesidad ya sabemos que es pandemia 100%, ni COVID ni leches, la obesidad es una maldita locura. Una obesidad genética señala que en ocasiones puede estar dormida, pero termina despertando por cuestiones como el embarazo en mujeres, los malos hábitos de alimentación, porque al final al dar de peso todo suma. Bueno, la verdad que esto no me interesa mucho porque al final es una opinión individual, pero sí que abajo me interesa ver las cifras y las métricas. Aquí está hablando de Murcia todo el rato, que bueno, la Resaca es un hospital bastante potente de aquí en Murcia, uno de los varios que hay. En la Resaca pasan una media de 120 pacientes obesos por la sala de operaciones. La cifra se dobla si subamos el resto de hospitales públicos y se triplica al hacer lo mismo en los centros privados. Estamos en Murcia. Correcto, aquí literalmente hoy estamos en Murcia, streaming desde Murcia. Sorprendentemente, internet funciona, tenemos fibra óptica, tenemos capacidad de retransmitir al resto del mundo. Lo que sucede en estas tierras remotas, lo cual me parece una absoluta fantasía. Murcia, la comunidad autónoma española más afectada por el sobrepeso y obesidad, según la encuesta europea de salud 2020. Esto es lo que a mí me interesa. Un 59,75 de sus ciudadanos sufre alguno de estos dos problemas, sobrepeso y obesidad. En el otro extremo está Navarra. Allí los obesos son un 13,23%, mientras que en un 33,46 tienen sobrepeso, es decir, ganan los delgados. Suma de los índices de sobrepeso y obesidad. Vamos a analizar esto, porque esto es muestra quizá de las costumbres gastronómicas, de la cultura, no sé, puede ser de muchas cosas. Región de Murcia, 59,75% de la población que tiene sobrepeso y obesidad. Es una barbaridad, o sea, más de la mitad, muchísimo más de la mitad, es muchísimo. Y lo peor es que a mí no me sorprende. Lo que no me esperaba, o bueno, tú me dices que somos de las primeras comunidades autónomas de España, me lo creo. Pero el primero, bueno, tampoco hay tanta diferencia con respecto a Andalucía. Aparte, Andalucía es mucho más grande, ¿no? Habría que ver también por provincias si se concentra esto en según qué zonas. Las Islas Canarias, 58,24% y las Islas Canarias, 57,37%. Lo que pasa es que tampoco hay una diferencia brutal si veis en el resto de correlación. Castilla-La Mancha tiene un 56,21%, Galicia 55,71%. O sea, entre una y otra hay un 1%, así o sea que tal. Realmente estamos todos jodidos, ¿eh? Estamos todos bastante chungos. La Rioja, 54,37%. Melilla, 53,48%. Castilla-León. Aquí, mira, aquí hay mucho de 53, ¿eh? De hecho, desde Melilla hasta Comunidad Valenciana, Melilla, Castilla y León, Asturias y Extremadura, 53 con algo, ¿eh? Y luego ya Cantabria. Es que tampoco hay un corte. Es que la cosa para hacer un análisis de esto es que tampoco hay un corte exagerado de estos tienen 59 y estos tienen 20, ¿no? Es como muy progresivo. Luego está Cantabria. Aquí sí que se ve, pues, hay países. Uf, vaya charco de medio. Comunidades autónomas más del norte, ¿no? Que es un poco lo que también creo que concluye el estudio, este artículo. Es que están más en el norte. Eso es lógico, ¿no? Cantabria, País Vasco. O sea, es lógico, quiero decir, que lo podemos ver fácilmente aquí, ¿no? Ahora analizaremos un poco o puedo dar yo mi opinión a ver si podemos sacar algo aquí en claro. Las Baleares, 52,37%. Ceuta, Cataluña, Aragón, Madrid. Madrid, por ejemplo, está al 49,10%. Y Navarra, que aquí... Mira, Navarra sí que se despega bastante. 46,69%. Vamos a adelantarnos quizá a las conclusiones que probablemente abajo no se aparezcan. Yo diría que... Es que en el sur se come mucho, tío. Aquí en Murcia, yo por Andalucía no puedo hablar, pero es que en Murcia hay cultura de comer mucho. En la familia, sobre todo de pueblos. Yo vengo de familia de pueblos, 100%. A tope con cabezas de torres. Gran pueblo, mejor persona. Mejores carnavales. Es que se come mucho, tío. Se come muchísimo y no me extraña. Y no sé si quizá hay menos cultura del ejercicio, del deporte. La verdad es que es complicado. El clima puede tener algo que ver en que hagamos menos deporte, por ejemplo, que salgamos menos a movernos en verano. Alguna historia de... No lo sé. La verdad es que son tantas causas. Puede estar también quizá arraigado en el contenido nutricional, a la calidad nutricional de los platos típicos. Yo creo que todas las comunidades autónomas tienen tantos platos dulces típicos y todo esto que son insanos. Como en Murcia tenemos, por ejemplo, nuestros queridos paparajotes, que para que no lo sepas son... Voy a buscarlo aquí. Es un dulce que lleva una hoja de limón dentro. Que la verdad que el ingeniero alimentario que hiciera eso, pues la verdad que se quedaría a gusto, ¿no? ¿Vale? Estos son paparajotes, que son productos dulces típicos de Murcia. Pero bueno, como estos, a lo que voy es que hay un montón de dulces en todas las comunidades autónomas de España, ¿no? Y también hay platos más saludables. En fin, no sé. Vamos a leerlo porque la verdad que no se me ocurre así una conclusión clara ahora mismo, ¿no? A ver, por aquí en el chat dice Sara Garcés 91. Hola, Sara, ¿cómo estás? Dice, oh, estás en Aragón. Creo que también tenemos esa cultura. Pues mira, Aragón está de las... La tercera que mejor está dentro de que, obviamente... Claro, es que si comparas, es como que... Oye, qué bien estamos aquí. Pero ojo, que Navarra tiene casi la mitad también, que también es mucho, ¿eh? O sea, que en Navarra, Madrid y en Aragón también está la cosa chunga. Casi la mitad de la población tiene sobrepeso y obesidad es muchísimo también. Lo que pasa es que, claro, la comparativa es aquí un poco odiosa, ¿no? Estamos todos muy jodidos. De la huerta murciana a la huerta navarra. No hay conclusiones exactas sobre las diferencias. Cada comunidad estudia sus hábitos e intenta mejorar lo de sus ciudadanos para mejorar con ellos su salud. También su economía. Un obeso le cuesta más caro al erario público que un ciudadano en su normopeso. Término exacto para aquellos con un IMC saludable. Ostras, ¿sabéis qué? Me acabo de acordar de una anécdota. Perdonad que corte aquí, como siempre. Esto es espontáneo. Una vez puse la palabra normopeso en un artículo de Bitónica. Lo puse normopeso, que es un término técnico. O sea, que se utiliza para... Bueno, aquí, por ejemplo, está Sara. Seguro que hay mucha más gente, dietistas o compis, que sabéis lo que es el normopeso, ¿no? Que es cuando una persona está en su peso, podríamos decir, adecuado para... Bueno, para según su rendimiento físico. Y, bueno, digamos que no tiene sobrepeso ni tiene menos peso del que le corresponde. Es normopeso. Es un término sin más. Pues lo puse en un artículo y un tío en el comentario me ponía... A ver si nos dejamos ya de tontería de decir palabras extrañas para fliparnos o no. Caballero, que es una palabra que existe. O sea, que no es... En fin, perdón por este inciso que me acabo de acordar. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. El normopeso, que bueno, si es que lo ponía aquí. Me he puesto a explicarlo y lo ponía aquí. Término exacto para aquellos con un IMC saludable. Murcia, por tanto, es la que más problemas de obesidad tiene. Seguida por Andalucía, bla, bla. Vale, esto ya lo hemos visto, máquina. No me cuentes películas. El caso Navarro. Vale, esto suena un poco a serie de Netflix, ¿no? De estas nuevas que te meten ahora. Que sale Jaime Lorente, por ejemplo. Jaime Lorente empuñando un espárrago podría ser el caso Navarro. Esta maestra Navarra desayuna cada día una fruta y un café. Quizá también una tostada de pan integral con mermelada pero sin mantequilla. Al llegar al cole se toma una infusión. A media mañana otra fruta y a la hora de comer siempre de primera ensalada o crema de verdura. ¿Siempre? Joder. Vamos a ver. La variedad, la fantasía. No está aquí poniendo como un ejemplo, ¿no? Entiendo que van los tiros por, mira esta persona que bien come y luego dirá, mira el murciano este que se come seis troncos de árbol por la mañana. Bueno, si fuera eso quizás no tendríamos ese problema. De segundo, pescado, legumbre o pechuga vuelta y vuelta. Ojo, la cuna de la gastronomía. Pechuga vuelta y vuelta. Qué fantasía, ¿no? Qué capacidad para utilizar las especies y los condimentos. Qué innovación. Qué fantasía, ¿no? Y de cenar de nuevo ensalada o crema. Joder. Y un segundo más ligero. Vale, aquí ya no especifica qué es ese segundo más ligero. No sabemos qué puede ser. Quizás se alimenta a base de aire esta persona. Hace la compra en un vivero cercano que tiene invernadero o tira de suministro familiar. Nosotros vivimos en un pueblo, pero mi madre vive en Pamplona y tiene su propia huerta de mil metros. Ojo, aquí se maneja la viruta, ¿eh? Todos en casa se cuidan, su marido y sus dos hijos, el 18 más, tal, tal, tal. La maestra asegura que en su entorno todo el mundo come más o menos igual, no sé qué. Soy muy activa. No me pego la cita. Me he hecho... Me salgo del jardín. Vale. Que, ojo, la siesta no pasa nada. O sea, una siesta puede tener, dentro del contexto de una vida, de un hábito saludable, una siesta puede estar de lujo, ¿eh? Que no hay problema con la siesta. Lo que pasa es que, claro, si te hinchas a comer como un gorrino y luego te echas ahí al sofá y te duermes, pues, lógicamente, un paseíto siempre va a estar mejor, ¿no? Pero, bueno, yo soy muy fan de la siesta y creo que una siesta se puede compatibilizar bastante, ¿eh? Que no sea esto aquí que la siesta es el demonio. Aprovecha para dar un paseo. O sea, es una persona bastante activa, ¿no? Los hábitos de vida de Jallones encajan con los estándares navarros. El Observatorio de Salud del Gobierno Navarro destaca cómo su comunidad ocupa posiciones más saludables que el promedio de España en actividad física, tabaco y alimentación. Fuma también un 20% menos de la población. O sea, ¿por qué la gente sigue fumando? A ver, sin frivolizar, que entiendo que la gente que fuma habrá mucha que quiera dejarlo y le cuesta, ¿no? Pero, en general, el hábito de fumar es como, el que empieza a fumar, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene...? ¿Qué? ¿Por qué? No lo entiendo. O sea, porque la cerveza, el vino, incluso te diría otra droga, aunque yo no es que sea yo muy consumidor de sustancias ilegales. Quiero decir que hay otras cosas, otras drogas, al final esto también es una droga. Que en el momento te pueden producir placer, pero fumar tabaco, tío, es una cosa que jamás entenderé. Sin frivolizar, que sé que hay gente que lo pasa muy mal, lógicamente, pero, bueno, una vez que estás ya metido, que te cuesta dejarlo. El primer paso, el momento de iniciarlo, yo creo que mucha gente, pues eso, por hacerse el guay de joven y todas estas movidas que veníamos de una cultura muy tabaquera. Ahora yo creo que eso está bajando un poco, ¿no? Más del 75% de prácticas físicas, más del 62% de consumo de fruta diario. Vale, o sea, todo el mundo en Navarra es la perfección pura, ¿no? Vamos a ver el caso murciano, ¿vale? Podría ser el título de mi biografía, el caso murciano, ¿no? Esta persona cómo ha llegado hasta aquí, bueno, siendo murciano, no entendemos nada, ¿no? Eso es lo que ocurre en Murcia con la alimentación, donde los médicos no se explican... Vale, ojo, ojo aquí, ojo, voy a ser muy crítico. Los médicos no se explican. No vaya a ser que haya algún nutricionista murciano que quiera explicarle a alguien, tiene que ser un médico. Por supuesto, el médico es el profeta, ¿no? Es el profesional de referencia. Los nutricionistas y los dietistas en Murcia, eso que son, eso se come, yo no tengo ni idea de lo que es. También se está avanzando, por ejemplo. En esa educación sobre los hábitos alimentados desde la infancia. Un niño obeso será también un adulto obeso. No estoy 100% de acuerdo, no tiene por qué. Un niño obeso será también un adulto obeso. Tiene muchas papeletas y muchas probabilidades, pero no tiene por qué. Lógicamente es una frase muy simple y que obviamente se ha puesto así. Pero sí que hay muchas papeletas de que si tú tienes obesidad de pequeño, de mayor, si no corriges esos hábitos, probablemente tengas también esos problemas, ¿no? En el ámbito sanitario, la comunidad trabaja coordinando atención primaria, pediatría y maestro. Y es que UNICEF ha alertado de que la región es también líder en sobrepeso infantil. Ostras. Aquí no tenemos cifras, esto era de adultos, ¿verdad? El tema sobrepeso y obesidad, pero me lo creo también, tío. O sea, es que... Pero por qué, no sé por qué en Murcia... No sé. Es que claro, al vivir aquí solo, si hubiera vivido en todas las comunidades autónomas de España, tendría datos para explicaros esto, ¿no? Por eso, además de esa educación nutricional desde la infancia, la Consejería de Sanidad de Murcia tiene en marcha varios programas para fomentar la actividad física en las familias y en las escuelas. Es decir, aquí sí que tengo yo una cosa. Y es que en algunos colegios de Murcia, sí que ahí he visto yo planes... Esto seguramente también se hagan en otros colegios que no son de Murcia. Hay colegios en Murcia donde están haciendo planes, que eso se ve cuando pasas por las paredes o los folletos que ponen y demás. Es el tema de un día de desayuno saludable, el día de traernos la fruta al alcohol, el día de no sé qué. Y eso es muy típico. Yo, de hecho, de pequeño no recuerdo si eso estaba, lo cual me hace ver que a vida hay como un agujo, una progresión. Pero sí que he visto más rollo el tema de la fruta, que no es solo un día, sino dos o tres días vamos a llevarnos fruta y tal. Cosas así sueltas que se me vienen a la cabeza. Que yo imagino que eso se hará mucho en otros colegios también y que tampoco será una cosa aquí exclusiva, ¿no? ¿Pero por qué más obesidad en Murcia? Es difícil de explicar. Sí, se vive bien, se come mejor. Totalmente. Pero no hay que creer en esa falsa dieta mediterránea si se basa en aceites y carnes. Bueno, aquí es que es muy escueto. En aceite, depende qué aceite sea. Carnes, bueno, también. Hay que trabajar hábitos desde la infancia. Muy bien dicho. Es muy fácil alimentar a los niños con comida basura. Totalmente de acuerdo. Por eso recuerda, hay que empezar desde el colegio quitando las máquinas de bolleria y que se vendan piezas de fruta. Ojo aquí, ¿eh? Tema de vending importante. Para entender qué pasó, nos explica cómo era su vida precisamente antes de la llegada de la COVID. Su desayuno en casa era una coagola cero. Uf, qué duro, ¿eh? A las 11 comenzaba su primera reunión del día. Es directiva y comercial de Tupperware. ¡Ostras! Sus reuniones eran demostraciones. En 7 minutos hacia el brownie y lo pruebas. Luego una receta de galletas o de morcilla vegana. Un revuelto. A la hora de comer unas lentejas o unas habicholas. Las poblaciones de demostración. Hostia, picoteando. Es que claro, el trabajo, tío, qué importante y qué determinante es en lo que trabajas para tu estilo de vida. Porque si tú te dedicas a... Tú trabajas en una oficina, tienes tu frigorífico, tienes facilidades, trabajas en un entorno laboral con compañeros que más o menos también comen sano. En resumen, tienes la posibilidad de hacerte tu comida y llevártela al trabajo, que eso también es un regalo. Bueno, en todas las empresas debería ser un derecho también, ¿no? Pero quiero decir que es un regalo porque no todo el mundo lo tiene. Pues eso te cambia mucho la película, ¿eh? Pero cuando tienes horarios tan chungos, no te puedes organizar, tienes que comer un poco lo que tengas a mano, lo que tengas en el bar de enfrente del trabajo, la media hora que tengas para comer o tal. Es que es tan jodido, tío. Vale, que es que quiero ir directamente a la parte de... Ah, pues ya está. ¿Dónde está la...? ¿Pero dónde está la...? Ah, esta era la... ¿Ya está? Joder, pues la verdad que... Bueno, ahí está interesante. La tabla era esta, pero hay muchos más detalles. Bueno, pues un artículo interesante para explicar el tema. La verdad que nos hemos quedado un poco igual. No han dedicado mucho a explicar las causas, ¿no? No han explicado mucho lo que son las posibles explicaciones. Joder, cómo estoy hablando. Las causas, digamos, de estas diferencias. Se han centrado más en casos particulares. Lo cual, bueno, pues nos ha dejado un poco igual. Yo creo que podemos concluir o podríamos decir que, como murciano, la verdad que doy fe de que aquí se come mucho. En según qué zonas, en según qué familias, sobre todo de pueblo más de la huerta, se come duro, se come duro. Pero, claro, nos falta información. La verdad que no hemos salgado ninguna conclusión, gente. Nos hemos quedado un poco igual. Nos han explicado esos casos y, bueno, la verdad que me he quedado un poco frío, ¿no? ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal!